Damos listo, Juanchón. Entonces, como dijimos ahí, el viejón mandó 50 pesos y dijo que quería que se bailara cumbia todos, una canción cada uno, individual, las bichas entre las bichas y los bichos entre los bichos, 25 a la ganadora y 25 al ganador, las bichas van a elegir el ganador de los bichos y los bichos van a elegir a la ganadora de las bichas, así va a estar la situación y ahorita va a comenzar la doña chula. Listo señores, usted se puede samanguear como quiera. No, ahorita me voy a dar una vuelta para ayudarlo. Listo señores, usted se puede samanguear como quiera. Listo señores, usted se puede samanguear como quiera. Digo, chula. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Provocado, dono! ¡Ya, suela, suela, suela! y y por qué hasta dos están ahí ni una este hay un cuerpo si hombre chero que te pareció tuvo uva honestamente no pero esta no es calificación que voy a tener que dar porque aquí estuvo bien pero el veredicto final lo vamos a decir al final si porque al final va a decir bueno fulana no lo hizo bien por esto y esto y fulana y fulana lo hizo bien por esto le vamos a dar y estuvo bonito pero como faltan bastantes ahorita la otra le puedes hacer mejor o mira una cara enamorado que bien la latinita y ya se comía ese palo 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 vamos amigo que dejo 25 y te lo ganas y pito a mi algo nare entonces Si, esta una y una porrita y vamos a llegar. Estas bichas hoy eran hecho consorcio, bobo. Yo ya le dije a lo que es mi chucha del pan. ¿De lo que va a ganar usted o qué? ¿De lo que va a ganar ustedes? ¿Por qué va a ganar? No, bueno. ¿Todo yo también? ¿Por qué no va a ganar? Aquí ustedes tienen que calificar sonrisa, movimiento, así. De tocho, morocho. Yo ya veo las dos patas, las corpas que tengo ahí. Yo hoy pasé quebrándome la cintura toda la mañana. ¿Qué es la onda? ¿Que te troncan o que les troncan, troncan? Estarte quieto. ¿Ahí es? Creo que es que... Es que es la calle, yo voy a bailar. Puro Don Martín. Vamos, amiga. Tópela. Suelta. Suéltate el pelo. Hace señal. Mira la vida que hay ahí. ¡Eh! Típico que vamos. Hey, 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 hey. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.